Un aplauso muy fuerte para Antílope. Y resbalemos la piel de una morena salada y descubrí que la miel si es miel a casi nadie empalaga. He visto tanto, tanto de nada que las serpientes que cambian piel las llaman sabias. ¿Por qué será? ¿Será que hierve tu sangre y no es primavera? ¿Será? ¿Será que hierve tu sangre y no es primavera? ¡Suscríbete al canal! Ve y preguntaría la razón de qué lado sopla el viento Cuando te echas a andar y ves que queda un último aliento Tantas palabras, tanto de nada Que las serpientes que cambian piel las llaman sabias ¿Qué será? ¿Será que hierve tu sangre y no es primavera? ¿Será? ¿Será que hierve tu sangre y no es primavera? ¡Es la guitarra! ¿Qué será? ¿Será? ¿Será que hierve tu sangre y no es primavera? ¿Será? ¿Será que hierve tu sangre y no es primavera? Y no es primavera, y no es primavera, no Pero aquí estamos Y siempre primavera con vosotros ¡Un beso, hermano!